Quiero decirte que un día decidí decir basta ya no más y buscar ayuda. Y yo hice una oración, Dios ayúdame a salir de esta situación tan difícil y la ayuda llegó. Conocí este maravilloso programa que se llama Hay Esperanza, conectado con la organización Canadá USA en los Estados Unidos, donde me recibieron con amor, me apoyaron, me ayudaron y pude ir sanando. Ahora mi vida es completamente diferente, tengo la paz que tanto anhelaba, la estabilidad. Hay una hermosa promesa que dice que Dios desea que seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Nadie que tiene el alma enferma logra tener un verdadero éxito en su vida. Pero a través de tomar acción, del compromiso que hice de luchar por mi vida, esa verdad se hizo una realidad. Gracias. Gracias.